Auronplay y Juan me comen bien las pelotas La verdad que piola Después me acordé que mi vieja es una gran puta O sea, tengo una puta suprema ahí tirada, literalmente No la usa nadie, está ahí esperando a ser usada, boludo Y además ahora estoy haciendo tipo stream diario Entonces como que no, no tengo el tiempo Pero nada, boludo, nada O sea, me gusta mucho más que me metan la pija Porque es como más complicado todo En otras noticias, hoy muere mi vieja Que onda guacho, todo bien, como andan loco tanto tiempo Porque hoy te ves más joven, boludo Cerrá el orto, pelotudo, me van a banear Lo único que me gusta de mi cumpleaños es que es una buena excusa para vender drogas Así que nada, odio a mi amigo, estos pelotudos, boludo Amigo, mi culo cada vez expande más Te crucé en el Walmart a las 2 de la mañana Amigo, por favor, no hables más en el chat Ni conté de lo que hice a las 2 de la mañana en el Walmart Les puedo hacer un spoiler Me puse a vender drogas a menores de edad, boludo Se me cayó un ídolo No, amigo, es un lifehack Así que nada Después de eso voy a hacer un graffiti, boludo Tipo, voy a preparar un diseño así Voy a grafitear la concha de tu madre Y después voy a grafitear seguramente mi culo en directo Pero me siento bastante puta realmente No sé si se entendió Creo que sí, ¿no? Igual No Yo le era mierda, boludo Boludo Mis viejos me transformaron en puta Así que nada Ya ¡Gracias!